¡Buenas noches a la Mimba! ¿Cómo están amigos chumelicanos? ¿Cómo están mi gente de Purimba? ¿Qué tal el espectáculo? ¡Primero aniversario mariposita! ¡Liena total! ¡Plaza de toros con de suyos! ¡Para aquí Patequina y Mariposita! ¡Aquí está tu gente! ¡Aquí está tu panacicana! ¡El primer aniversario de la nueva sensación de la hoy día! ¡Mariposita de Chumelicas! ¡Se sienten vasos! ¡Se sienten vasos! ¡De la mariposita! ¡Pero antes! ¡Voy a presentar! ¡Al marco oficial! ¡Que acompaña a Mariposita! ¡Aquí está! ¡Señoras y señores! ¡Sombria broma de Luzco! ¡En la bandolina! ¡Escolástico Lima! ¡Primero aniversario! ¡Ever Flores! ¡Vamos Juan Terambis! Y como toca Miqui Rojas Voy a presentar Señoras y señores A Mariposita A la nueva sensación de la maldita A Mariposita, 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 Mariposita Aquí está tu gente Mariposita Mariposita de Chimemencas ¡Ala, ala, 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 amigos! Aquí estoy otra vez Para poder bailar y cantar esta noche ¿Dónde está la gente linda de Chimemencas? Los amigos de Apurimaj A bailar se ha dicho esta noche ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ah, sí! Mariposita, Mariposita, Mariposita ¡Ala, ala, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, vida! ¡Vamos! ¡Sanajita de chupibicas! ¡Sortejitas de coipacachawi! ¡Pillamayatanda, machachizunki! ¡Pillamayatanda, tumachizunki! ¡Es cervecita brancas, macharachimán! ¡Es cervecita melda, tumarachimán! ¡Uguay, liyagi, guay, liyaguay! ¡Pillamayatanda, machachizunki! ¡Pillamayatanda, tumachizunki! ¡Es cervecita brancas, macharachimán! ¡Es cervecita melda, tumarachimán! ¡Es cervecita brancas, machachizunki! 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 Uweiliah, guiiliah, 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 guiiliah Piyamaya, cantamos Chochimuzungi, Sagrada de Bayusco, Escolástica de Lima Seguimos avanzando, ahora sí ¡Saludos con la gente chelera de Apurima! Así es vamos, Mario Mendoza por Torquemarca, familia champaña de chamaca Flora Calderón, vamos Sofía Arvis, Fortunato Visa, ahora es cuando para bailar Chulay, 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 chulay Y está tocando sangre emblema de Luzco Esa es primicia, con mucho cariño, para mi tierra chupibicas, con cariño Primicia, primicia, primicia Vamos, Solano Producciones, Fabrito Solano, Edwin Choquejondo Mónica Quispe, ahora es cuando ¡Oye, oye! ¿Qué tal el espectáculo de Marimojita? ¡Salud! 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 Con todos mis amigos, paisanos chupibicanos ¡Es quien ha dado cita esta noche! ¡Gracias, Argentina! ¡Suscríbete!